Vamos a bailar hay que disfrutar con más vallenata con ritmo y sabor La gente la baila con mucho fervor y la gente baila con mucha emoción Vamos a bailar hay que disfrutar con más vallenata con ritmo y sabor La gente la baila allá por Monterrey y un abuelaredo no puede faltar Suena suena con el huirón me acompaña mi tambor Y que suena ya las congas y que suene el acordeón Suena suena con el bajo me acompaña mi tambor Y que suena ya las congas y que suene el acordeón Para que lo gocen en todo Lareo, Texas Vamos a bailar hay que disfrutar con más vallenata con ritmo y sabor La gente la baila con mucho fervor y la gente baila con mucha emoción Vamos a bailar hay que disfrutar con más vallenata con ritmo y sabor La gente la baila allá por Monterrey y un abuelaredo no puede faltar Suena suena con el huirón me acompaña mi tambor Y que suene ya las congas y que suene el acordeón Suena suena con el bajo me acompaña mi tambor Y que suene ya las congas y que suene el acordeón Oye Agustín Chino, chino, chino En un toque colombiano con música tropical Se bailan Argentina, Ecuador y el Perú Y en mi México lindo no se deja de bailar Y en todo el continente no se deja de escuchar Báilalo, báilalo con expresión musical Suena suena con el huirón me acompaña mi tambor Y que suene ya las congas y que suene el acordeón Suena suena con el bajo me acompaña mi tambor Y que suene ya las congas y que suene el acordeón Y que suene ya las congas y que suene ya las congas y que suene el acordeón